Me presento, me llamo y voy a dejar Soy Cachudo Mi mujer se metió con la beba En fin, en fin Ya sospechaba que ella me engañaba Y no quería decirle nada ¿Qué chucheres? Dame un nombre Soy yo, Andrés Santillán Soy malurido Mira, ¿quién es el MVP? Ya, ya pega, ya pega ¿Qué chucha? Para la gasecita Manda mínimo 20 lucas ¿Qué tal carriada que te he metido De cholito imbécil? Agradece, agradece, mierda Mira, los estás de esa partida A ver, a ver, ¿qué cosas he hecho? Mira, MVP, mierda ¿Quién está 15-2? Menos mal, ahora has hecho caso, imbécil Por eso no lo has cagado Es la única razón por la cual hemos ganado Gil de mierda ¿Vas a ir a dormir, no, mono, Gil? Ya, hablamos Primo, lo que pasa es que ya es Muy tarde Ya, ya, ya Ya, ya, ya Es muy tarde Ya, ya, ya Chistoso con chatumar Ya, ya Toma vos en mierda Si cree chistoso esta basura hoy Chistoso es este weón Guau, su madre Vamos a ver clips un ratito, chicos Ya, a ver, esperen un segundito, por favor Para esto voy a bajar un poquito el volumen, hermanito Mira el post de Smash en Facebook A ver, una tita Ahorita vamos a ver el post de Smash Ja, ja, hasta tus causas te vacilan de cachudo Ja, ja, mátate, cholo Ya nadie te tiene respeto, J.A. Ya, hermanita Me había olvidado de que era una broma No me tienen respeto Ya, ya, ya Oye, Pesuñento Más te vale que apoyes al profe Con su post del único lobito Que mantiene el nivel No como tu motosiguo Pasa tu cupo, Donatello Logramos clasificar a las clubs De la Riyad Masters Esperabas este resultado Nos vemos en la Riyad Recuerda que estaremos dando Las reales figas En el próximo torneo Por el grupo de Telegram Esto ha sido su mod No es el propio Smash Pero, a ver, vamos a ver Siento sin equivocarme Entonces daré dos mil patadas Mil ciento diecisiete Mil ciento dieciocho Mil ciento diecinueve Mil ciento veinte Nadie quiere jugar conmigo Y tú porque peleas por tus sueños Mira, el sueño está un poco Mira, perre concha, tu madre El sueño está un poco lejos He dejado mi mensaje Un hermanito me hueveo A mí nadie me habla por TTS Había sido el Smash TTS Perdón, hermanito Pensé que me estaban hablando ya Estoy medio paranoico El sueño está un poco lejos He dejado mi mensaje Que chucha voy a ver Esa huevada Puro payaso Solo veo profesionales Hermanito donde tengo que humillarme Que me devuelvan mi yapecito A ver que vaya al TI A verdad le truncaste la carrera Al proponerle hacer 3-2-2 triste indígena Cállate Al próximo imbécil que interrumpa Lo voy a banear Dejen escuchar Queremos escuchar el mensaje De la nación de mi profesor Mierda Una más doblada para llegar a 10.7 Pobre Cap y GG Mañana se enfrenta La rilla Que si me permiten Joder ese torneo Yo 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 un gato llorando Ay que joder No tan llamativo Pero tal vez más importante Así vas a quedar igual Y eso Te hace un genio también Tu vieja es perra Llegaba Sladi Llega también de igual manera JP empieza a pegar la línea Es un objetivo bastante frágil Y se puede Puta me da este caster caca Que para de sueño Que castea por obligación No me jodas Puede morir Uy Se cerdo Lo va a matar a Lala De esa forma No te creo hermano A la Plim plum plum Como diría Mazoku Se llevan rápido Como diría Mazoku Ese es mi frase O re conchatumare Mono abuelo estúpido Nada más ese kill Sladi revive Vuelve a morir Un monster kill Para la templar Cuatro muertos Y Smash lo tipea Lala Es así Devuelve la plata Le viste Encima mi prozor Mira Smash Como se pasea Viejo Así es ahora Mazo Que malcriado la verdad Sabes que no lo pueden matar No lo pueden matar Es que tiene la BKB Tiene Primer Spirit Y ahora si Dale el ultra Dejale el ultra Que el Smash Le van a dar el rampage No le van a dar el gusto Smash Con un ultra Kill Quiere sellar Ayayay Mazoku Esto se va A la Close Qualifier No creo que haya Nada más que hacer De parte de Diciendo como perdimos Diciendo como perdimos Esto Ahí está Smash Pata 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 Pera Smash Pega Pega Confía Profesor Smash Señoras y señores Clasifica A la Close Qualifier Del Arneo Más importante Del año En Tota 2 Smash Smash Y compañero Lo consigue Más Más Ojo Pume la cumbia Mierda ¿Qué tiene el perro blanco? Está cagado Está cagado el perro blanco Bueno chicos Les anuncio desde ya Que al ver un caster Tan estúpido O sea el mono Voy a empezar A castear yo La Close Qualifier Bájame esa pata motoso Porque mi familia Está cenando con mi plata Porque yo si chambeo Mierda Bájame esa pata motoso Abajo He dicho carajo Smash Es mejor que tú Luego de eso Le voy a proponer Que se ya le van a decir Hermano Es más Ivo Está proponiéndose Para que sea Está postulando Para que sea tu coach Tu manager Y tu creador De contenido Vamos a ir juntos A la Riyad Y nuevamente Vamos a tomar una foto Juntos ahí En la Riyad Master Ya hermanitos Así como la última vez Hemos ido a China Y tu hermanito Cuando clasificas Igualita hermano ¿Ya? Para que para que le propongas Otra vez hacer 322 No hermanito Esas cosas han quedado en el pasado Te estoy hablando mi bro Ya Bueno más allá de eso De ese futuro Que va a pasar Vamos A felicitar Al profesor Es más Realmente Esta huevada Es algo admirable Porque Hermano Te voy a decir algo Tú no puedes comparar Los lobitos Ahorita que los lobitos Que puta mare Que son una caca Que son buenos Hermano Smash lo que está haciendo Es algo muy admirable Porque Nuestro tiempo ya pasó hermano O sea No estamos en Imagínate como jugaba Smash cuando jugaba seguido Pero cuando jugaba en su prime Era muy bueno Ahorita Smash no está en su prime Es un huevón Que prácticamente Ya está muy cerca O tiene Ya tiene Tiene 30 años 31 creo que tiene Y aún así Juega bien Porque el huevón Para que Cholitos Y esos torneos No importan Ya viene el pie Y eso si importa No pongas esos torneos Que son como la copa Pero el único lobito caca Eras tu Cholito Mongol Me da risa Yo fotografo A pesar de no ser su tiempo El huevón igual A la close de un torneo Que es prácticamente el mejor Entonces Por esa parte Si le felicito Le felicito Es algo que obviamente yo Porque no juego De la manera en la cual juega Y obviamente no le dedico No tengo No juego ya en serio Hace mucho tiempo Y aparte El profesor Sigue constante Sigue mejorándose Alupapetomera Mis amigos Que hablaste Si no quieren que lo juegue Con elos depositales Lo de siempre Más una propeneta Para que sin mis mejores Emosiapapeto Porque chucha Lo vas a felicitar ¿Acaso va a viajar? No serrano idiota Lo van a eliminar primero Ya le truncaste la carrera Por tu culpa Hicieron 3-2-2 Debe ser hermano Pero igual No seas envidioso hermanito No seas envidioso hermanito No seas envidioso hermano Para que le propongas Hacer 322 Eres una Ruinaste su carrera Temía todo un futuro Por delante Cholo chupapinga Ya tengo que hablar contigo De un par de cosas Nada malo es más Si me estás escuchando Es nada malo Ir más Apago la cámara Ya Hermanito mi prosor Va a ser igual que tú O sea Se va a enfrentar Contra los Backyardigans Los teletubbies Y los chicos De barrio En Wakanda Ok Ibuito Podrás cargarme Mi comida Serás mi currier Mientras estoy jugando Ibuito brutito Eres enano Cholo feo Negro gordo Das pena indio No deseo hablar contigo Ni menos hacer negocios De creación de contenido O manager Y similares Gracias Pero no deseo Yo es más Dota Mutea el bot Mierda Y que chucha Lo felicitas Oe cerdo Si tú eres bajo En dota Le llega al pincho Tus felicitaciones Le interesaría Si fueras Miracola Mi cachero Artisi Pero eres Igbo El chasado De los lobitos Yobro Muy interesante Lo que explicaste Cholo Pero no es el tía Escucha hoy Historia del Perú Concha tu madre Movimiento político Revolucionario Sindicalista Pelu Imbécil Marca los tres guantes De box Imbécil Mande mierda Marca los guantes Reconcha tu madre Supremacía provincial El Perú Pertenece a la sierra Somos los hijos De la sierra Y esta tierra Nos pertenece Seremos como Noruega y Singapur La infidelidad Ya no será un motivo Válido para el divorcio Necesitamos un Perú unido Culto al líder De especialización Del feminicidio Le declaremos la guerra A toda Latinoamérica Restableceremos los cuatro suyos Mierda Antisuyo Contisuyo Coyasuyo Darzai Locopipo Darmaster Johnny Sims Simple ¿Quién es este huevo? ¿Quién es este huevo? Plin Pancho No te olvides de Timba No te olvides de Timba Suyos Migur Dingdubidu Kichi Cagajo Acá atrás con Chuyo Collira Nick Doce Acá atrás El australiano El australiano No es parte de esto Yo no aparezco Ali Yo soy tremendo aleman De sangre azul Yo dingdubidu ¿Y dónde chucha estoy yo? Brasher Anoten nombres de los cppes Es un nuevo representante Hoy con chatumare ¿Qué chucha pones mi foto? Es un nuevo representante De la ultraizquierda feminicida Quien fue en su tiempo Un soldado destacado En la historia Del Perú Participó en la guerra Del Cenepa Donde obtuvo un grado De instrucción en aviación Se enlistó en el ejército Debido al fallecimiento De su hermano Donald Quien murió pisando Una mina en la zona alta De Paquista Aunque mucho se habla Del pasado Del teniente Ivo Lo cierto es que esta vez Piensa hacer las cosas bien Por su pueblo Y por su familia Como señaló En una conferencia de prensa Tras ganar por tercera vez Consecutiva La medalla de oro En el campeonato mixto De boxeo Sus principios políticos Se basan En el regreso A las costumbres ancestrales Como el retiro Del sufragio municipal Y presidencial Otorgados a las mujeres Por los presidentes Sánchez Cerro Y Odría Respectivamente Así como la supremacía racial Provinciana Y la vuelta del Tahuantinsuyo Esto último basado En el principio De la posesión original De estas tierras Así era el Tahuantinsuyo Reconchazumare Con la capital La capital histórica De la humanidad El ombligo del mundo El Cusco Así vamos a volver Quien se implementará Un servicio militar obligatorio Para todas las personas No mayores A 80 años Estas elecciones 2026 Vota por el Pelú Llegó la hora Del unboxing mierda Yo como influencer Y creador de contenido Debo aclarar Que las marcas Confían en mi Esta vez Pragmatic Play Proveedor de juegos De slots online Que juego En apuesto.com Gracias por confiar Hermanito confirma Si al Cusco Lo llamar el ombligo Del mundo Por tener arcto cerumen Ojalá sea All Spice de nuevo Porque ya estoy empezando A oler a zorrilo Y quiero contar Mi experteta verde Envenenada Y una polera Con explosivos Hola Iwo Estás listo Para una noche Llena de emoción Y grandes premios Te invitamos A nuestra Pragmatic Play Party Night Donde la diversión Estará asegurada Es el dress code Es por elegante Yo hermano No puedo Disculpa No puedo ir Es por elegante No sé que será Es por elegante Iré con mi ropa normal Short polo negro Short militar polo negro Podrás disfrutar De la mejor música Con un día invitado Que amarás Será una experiencia Única Con premios increíbles Y momentos inolvidables Y momentos inolvidables Pase válido Para ti O un fi de Antauro Humala Corteo voy a llevar A un invitado Del stream A uno del stream Creador de contenido Con cuatro datos Que da Ok Color negro Qué curioso Que a mí Sin pedir No he pedido Mi talla Y me han traído XL O sea Es la persona Que me ha traído esto Son cuatro plastilinas Cholo imbécil Así de sí Calla Gil Piola tu bolsa de basura Yonobita no bisuque Chevere tu huevada Toda adulterada Cholo Gracias Cuidado lo hagas caer Cholito Tienes que devolver Apagando tu huevada Me llamo Vigo Wendel Bejar Kalinowski Y soy una persona madura La beba La beba La beba La beba Se la timbio